Directamente en el básico de todas las jerarquías dentro del ámbito de la policía, el servicio penitenciario, y por supuesto tiene como efecto inmediato una mejora inmediata sustancial en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Así que es una cuestión importante y dentro de la institución policial hablan de una decisión y un acompañamiento histórico por parte del gobernador hacia ellos porque nunca otra gestión de gobierno había tomado antes una decisión de tipo estructural respecto a la cuestión salarial, que va a ser importante no solo para quienes inician la carrera en la fuerza de seguridad, sino también que es una mejora que se da en todas las jerarquías a lo largo de los 25 o 30 años de carrera dentro de la fuerza de seguridad y también poniendo foco, como lo pidió el gobernador, al momento del retiro para que los retirados, los jubilados de la policía, también se retiren en mejores condiciones que las que las estaban haciendo hasta ahora actualmente. Ministro, ¿esto cuándo se va a efectivizar? Ahora, con el mes de junio, ellos van a cobrar con la nueva escala salarial y van a comenzar a tener ese impacto considerable de acuerdo a la jerarquía. No podemos hablar de porcentajes o montos fijos en términos generales porque lo que se ha hecho es reestructurar los básicos que corresponden a cada jerarquía y en función de ello, por supuesto, van a tener un impacto diferenciado en cada una de las jerarquías teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene cada uno, el trabajo que le corresponde a hacer a cada uno. Esto también es bueno porque incentiva a la capacitación, a las ganas de progresar, de ascender, algo que se había perdido en la fuerza porque la verdad que daba lo mismo ser agente o ser comisario porque no había diferencia en lo que cobraba cada uno, había muy poquita diferencia.